En una casa embrujada, vivía un fantasma y su amigo murciero, que dormían de día y salían a estar de noche. Al darse cuenta que había más gente durante el día, decidieron colocar el despertador para poder levantarse a salir el sol. Pero el murciélago no podía ver por la luz, sin embargo no fue problema, porque su amigo el fantasma le regaló unos lentes de sol. Pero al salir los asustados fueron ellos, al ver la ciudad tan ruidosa y tan llena de basura. Y fue en ese momento cuando decidieron dejar mensajes de preservación de nuestro ambiente por toda la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero tengan cuidado, porque el fantasma y su amigo salen de día a asustar a quienes contaminan la ciudad. ¡Gracias!